Comenzó en el Golf Olivar de la Hinojosa el Campeonato de Madrid de tercera categoría. El recorrido del campo de las naciones recibe durante dos jornadas a 75 jugadores, hombres y mujeres, que buscan optar a un título reservado a golfistas con handicap superior a 11,4. Entre los participantes en la competición masculina, el mejor de esta primera jornada fue Dalien Linay, quien gracias a sus 82 golpes y una ventaja de 3 sobre Luis Santiago Pico, se ha puesto al frente de la clasificación, por lo que saldrá mañana como líder y con claras opciones de título. En la clasificación femenina es Paloma Méndez quien ha cogido la delantera con un marcador de 87 golpes. Paloma, muy sólida en esta primera jornada, ha sabido poner tierra de por medio sobre sus perseguidoras y aventaja en 5 golpes a Mónica Guzmán, lo que le permite afrontar el domingo con tranquilidad. Mónica Guzmán Mónica Guzmán Mónica Guzmán